Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Que ese PPS me pregunta a medio mundo Yo les contesto Siempre seguro Lo que nos llevará a ser los mejores en el mundo Por lo que en Chihuahua trabajamos duro El PPS trata de eliminar Desperdicios y tareas que no aporten valor Hacer cinco veces en cada resquicio Dar mejora continua con coraje sin temor Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Confirmamos el arranque Y el cierre de turno Verificamos los procesos Pues todos somos uno Siempre toma en cuenta el trabajo estandarizado Conocimiento profundo Es nuestro baleado Mejora continua Mejora continua es nuestro lema M. Blackwell Kaiser Yen Mike La calidad es nuestro emblema Gente comprometida con ser el mejor Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Manejamos la normalidad Cumplimiento de acuerdo al estándar Si algo falla no he de reportar La finalidad es mejorar La razón de nuestra existencia Nuestros clientes nuestra prioridad Gente unida vamos ya por más La intención es ganar Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Nacidos fuertes Nacidos fuertes Nacidos fuertes Nacidos fuertes Nacidos fuertes Hacemos lo que más nos gusta Pasión por manufactura Bienvenidos a Porsche Nacidos fuertes Nacidos fuertes Nacidos fuertes Nacidos fuertes